Demandan a la vicepresidente Francia Márquez por recibir subsidio de ingreso solidario. La denuncia la interpuso al representante por el Centro Democrático Hernán Cadavid. La vicepresidenta de la República recibió durante el 2021 ingresos brutos por el valor de $70.600.000. El representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático Hernán Cadavid denuncia penalmente a la vicepresidenta de la República Francia Márquez por haber recibido el subsidio de ingreso solidario cuando yo era funcionaria del Estado. La denuncia la interpuso al representante ante la Fiscalía General de la Nación, ente ante el cual presento evidencias que demuestran que la vicepresidenta Francia Márquez recibió el subsidio hasta el 7 de julio de 2022. Dicho al hecho, he denunciado penalmente a la vicepresidenta Francia Márquez por recibir indebidamente el subsidio de ingreso solidario, la plata a los más pobres en manos de quien no la necesitaba. Es un delito, expresó el congresista Cadavid. Estas son las pruebas entregadas a la Fiscalía. Cadavid demuestra que el Departamento de Prosperidad Social DPS, entidad encargada de entregar el subsidio, desembolsó a la vicepresidenta Márquez los giros 28 y 29 del programa. Una vez verificado el sistema de información del programa Ingreso Solidario, podemos informar que la ciudadana Francia Márquez fue beneficiaria de dicho programa hasta el mes de julio de 2022, cuando le fueron realizados los giros del programa, dice la directora técnica de la entidad Joana Cubillos. Los giros realizados a la vicepresidente, según el calendario de ese entonces, comenzaron el 21 de julio y estuvieron disponibles hasta el 12 de agosto de 2022, fecha en la cual Francia Márquez ya había sido elegida vicepresidente de Colombia. En abril de 2022, precisamente hace un año, cuando fue revelado que la entonces candidata vicepresidencial era beneficiaria del ingreso solidario, Márquez aseguró que Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica, he sido una mujer empobrecida, que sola he sacado a mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia. De acuerdo con la denuncia interpuesta por el representante Cávit, Francia Márquez tuvo ingresos en 2021 por renta de trabajo de 32 millones, por renta no laboral de 38 millones, renta líquida de trabajo ordinario de 19 millones y renta líquida ordinaria no laboral por 38 millones. Si tenemos que la señora Francia Elena Márquez Mina durante el año 2021 recibió ingresos brutos por el valor de 70 millones 600 mil pesos, que corresponden 32 millones 520 mil por ingresos de trabajo y 38 millones 80 mil por renta no laboral, lo que da un ingreso mensual de 5 millones 883 mil 333, explica Cávit. Agrego entonces, si la línea de pobreza es de 354 mil 31 pesos mensuales y Francia Márquez recibía que en el 2021 5 millones 883 mil 333 mensuales estaba 16.6 veces por encima de la línea de la pobreza, lo que representa para el congresista una conducta de fraude de subvenciones. La vicepresidenta Francia Márquez aún no se pronuncia ante la denuncia penal interpuesta, pero se espera pronunciamiento en las próximas horas.